El ministro de Salud, Hernando Ceballos, advirtió que existe un rebrote de los casos de contagio de coronavirus COVID-19, de acuerdo con las cifras de las últimas tres semanas en algunas provincias del país. Yo creo que hay una tendencia, hay un rebrote. En este momento está localizado en estas provincias. De pronto disminuye, vuelve a subir, pero es una tendencia al alza, expresó el integrante del gabinete a Canal N. Tenemos un incremento de un 30% de la cantidad de casos. Hay que mantener una alarma. Son casi tres semanas que vivimos con estos episodios de incremento, añadió. Si bien remarcó que aún no puede considerarse como una tercera ola del COVID-19, enfatizó que sí genera alarma en el sector salud, por lo que acelerarán la vacunación. Sí hay un incremento leve a moderado, dependiendo de las provincias o regiones de los casos de COVID-19. No llega a considerarse un volumen como para una tercera ola, pero de todas maneras genera una alarma en temas de salud, manifestó. Estamos tomando las previsiones que podamos para tratar de generar cercos epidemiológicos, barridos con vacunación masiva, pruebas moleculares, y estamos haciéndolo en todo el país, pero en particular en los lugares donde se han generado estos incrementos de casos, agregó. El ministro de Salud remarcó que la llegada de fiestas de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, den origen a la tercera ola, tal como ocurrió en la segunda ola en el 2020. Nos preocupa que la llegada de las fiestas pueda originar lo que pasó en la segunda ola, que con las fiestas, con la Navidad, con Año Nuevo, la concurrencia masiva de la gente a los centros comerciales, que se va a dar seguramente, luego de la primera quincena de diciembre, pueda servir esto como un caldo de cultivo, para una tercera ola, para que se incrementen los casos y nos puedan crear varios serios problemas sanitarios, indicó. Gracias. 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 Gracias.